En temas de seguridad, se disparan los robos. ¿En dónde? Aquí en la Ciudad de México. Se dispararon. Durante los dos primeros meses de 2017, más de 10 tipos de robos registraron un aumento en comparación al mismo periodo del año pasado. Los que más se incrementaron son en el metro, que creció en 133%, el de autopartes, que creció en 127%, esto es una locura, ¿eh? Y el robo de celulares, que creció en 120%. Son cifras, de verdad, descomunales, aterradoras para el incremento de delitos en una misma ciudad. Y es que la inseguridad ha aumentado durante los últimos años, particularmente aquí en la Ciudad de México. La nuestra, esta ciudad, experimenta la segunda crisis de homicidios dolosos más grandes, más grande, perdón, desde 1997, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México. Cheque de qué le hablo. Homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúntes y violación, son algunos de los delitos que se registraron en la Ciudad de México en 2016, según el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México. 2016 fue el año con más homicidios con arma de fuego en los últimos 20 años. Las cuatro delegaciones con mayores índices delictivos son Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Cuauhtémoc. Benito Juárez es el primer lugar en robo a casa habitación y robo de vehículo. La delegación Venustiano Carranza es el primer lugar en homicidio doloso y culposo. Iztapalapa es el primer lugar en secuestro del fuero común. La delegación Cuauhtémoc es el primer lugar en extorsión, robo con violencia, robo a transeúnte, robo a negocios y violaciones. A nivel nacional ocupa el primer lugar en robo a transeúnte, segundo lugar en robo a negocio y lugar 14 en robo con violencia. Para Imagen con información de Luz Rodea. Pues ahí un mapeo de cómo está operando el crimen en la Ciudad de México.